Es que es muy paciente, se la va bancando, se la bancó como un señorito. Vos Graciela lo conoces bien a Nico, vos trabajaste con él y has declarado cuestiones que tienen que ver más con lo íntimo. No sé ahí cómo quedó la cosa. A ver, yo voy a proponer una cosa, porque es interesante. Porque en realidad esas fueron declaraciones de Nati Jota. Yo trabajé con él en Todo lo Puede Pasar, Canal 9, y Nati Jota en el programa de radio... En ese que estábamos. En ese que casualmente le dicen, postela al alfano. Bueno, se lo preguntó Nati Jota a él, él no sé qué dijo, porque no me queda claro. Yo os dije una cosa. Él en principio se puso un poquito nervioso. Sí, dudoso. Si él lo dice, contesté yo, debe haber pasado, pero no me di cuenta. Con lo cual... Sí, lo hundiste. Me cagaste lo de viña. Sigo regalo, hundiste. Ahora, soy la viña de uno, yo lo hice antes. Pero cómo se hace ingenio, quiato, para que ninguna mujer se entere que estuvo con él, por Dios. Es buenísimo, Nico. A ver, está bien, pero... Yo digo, ¿por qué no lo traemos un día? Me explica a ver cómo fue que pasó conmigo, porque no me acuerdo. Vos no te acordás. Pero yo viste que soy cagá, tengo años. Pero aparte vos tenés, sos una dama, no tenés memoria, Graciela. Pero también pensando en lo que decía Karina, no, y lo que decía Karina de quiato, que como que ella lo mata en público, de quiato siempre un caballero. Hay que ver todo lo que le hizo en privado, quiato, y no en público. ¿Qué le hizo? No sé, algo le hizo para que ella te acudiera. Sí, le engañó, le engañó, le prometió mil cosas que nunca cumplió. ¿Cómo le dice ella en la canción? Es la canción, el 2008.